Música Hoy lo divertimos con los juegos de antes, juegos de ahora Música ¡Empezamos! Hola chicos y sobre todo, hola familia porque en la clase de hoy hemos preparado lo que les llamamos los juegos tradicionales ya que se acerque el frío, ya que los chicos no pueden salir a jugar al aire libre necesitan recrearse, hoy vamos a elaborar una serie de actividades de juegos tradicionales para que todos juguemos en casa y es muy probable que el papá, la mamá o el abuelo recuerden alguno entonces la idea es que todos juguemos a estos juegos tradicionales que tan importantes y significativos han sido para nosotros cuando éramos chicos es decir que seguimos transmitiendo nuestra cultura lúdica a través de estas actividades entonces a partir de hoy los invito a que juguemos estos juegos tradicionales ¡Jugamos una soga y a saltar! Miren, actividad tan linda que hemos jugado cuando éramos chicos en donde es tan importante y presten atención todas las cosas que podemos trabajar con la soga trabajamos el salto, trabajamos la coordinación, trabajamos el equilibrio algo tan simple y tan divertido que es saltar la soga entonces también tenemos otro juego tradicional para poder trabajar en casa otra de las actividades muy lindas es el balero, el famoso balero no nos vamos a detener en explicar cómo se ama cualquiera de ustedes puede buscar un tutorial o más de uno seguro que ha hecho con un palo, yo hice dos baleros dependiendo de la dificultad este para jugar con el palo y un tarrito e hice este otro con una tapita y una botella que le va a resultar más fácil estos juegos que estamos haciendo hoy no son como los juegos de la compu son juegos en donde ellos van a experimentar reglas donde ellos pueden poner reglas, pueden inventar entonces esto les va a ayudar a la creatividad ayuda a la imaginación estimula a que ellos sean partícipes de las reglas entonces esto también va a enriquecer mucho estas actividades ¿Y qué tal un trompo? Otra de las actividades que hacíamos cuando éramos chicos era el yo-yo o el trompo yo en este caso hice un trompo con una botella acá en la punta le puse un tornillito para que pueda girar es decir que si por casualidad en casa tenemos guardados algún trompo viejo sería muy lindo compartirlo con sus hijos y en el caso de que no tengan yo fabriqué uno con una botella entonces dije que había cortado la botella bueno la pinté y le puse un tornillito y de esta forma podemos jugar con este trompo que hicimos en casa o lo podemos utilizar con las dos manos haciéndolo girar de esta forma Otro de los juegos tradicionales que podemos trabajar en casa es el famoso sapito de papel en donde poníamos números, colores, decíamos un nombre y después levantamos y teníamos alguna prenda o algún mensaje actividades tan sencillas que con un papel podemos disfrutar y seguir jugando con nuestros hijos ¿Conocen el jugo de las bolitas? Otro de los juegos tradicionales que no pueden faltar es el famoso juego de las bolitas no vamos a explicar cómo es porque es muy probable que ustedes ya sepan los papás y las mamás entonces pueden jugar con sus hijos recuerden que se podía hacer un hueco en el piso para poder embocarla o si no, el famoso círculo en el que nosotros íbamos girando y el que iba sacando las bolitas iba ganando entonces podemos ir trabajando con esto no se olviden que todas estas actividades que estamos trabajando va a fortalecer el vínculo familiar y afectivo entonces a eso vamos a apuntar ahora que ya empieza el frío en donde podemos trabajar dentro de casa una actividad muy sencilla que con dos o tres elementos podemos compartir y disfrutar en familia ¿Alguien van a contribuir un sapo? ¡Veamos cómo hacerlo! Para cerrar las actividades del día de hoy hoy me puse a hacer el famoso sapo que le llamamos yo lo hice con cartón, lo pinté con témpera hice las fichas también con cartón recuerden que el juego era lanzar e intentar de embocar dependiendo los huecos que caía era el puntaje y el puntaje máximo era si nosotros lo embocamos en la boca yo en este caso no puse puntaje para que ustedes después pongan los puntos que consideren yo voy a jugar un ratito y de paso vamos a ver emboque no emboque esta actividad es una hermosa actividad para jugar en familia se puede llevar una tarjetita para ir sumando los puntos el que mayor punto sume gana esto lo pueden hacer de esta forma o con una simple caja de zapatillas o de zapatos podemos hacer unos huecos y podemos jugar de esta forma y podemos simular el juego del sapo en donde vamos a trabajar el lanzamiento el cálculo de trayectoria en estas actividades que aparte de ser recreativas vamos a ir trabajando otros contenidos bueno papás, familias, chicos hemos terminado la clase de hoy esperemos que todos podamos haber disfrutado de estas actividades eso es